ahora que comienzan los días calurosos quiero presentarte limonchi una saludable y refrescante bebida para comenzar el día con energía o simplemente como un té por la tarde a las cinco como los ingleses está especialmente formulado a base de limón con una adición de té en polvo y extracto de ganoderma que hace calor y tiene sed no hay nada como un limonchi fresquito para calmarla que te sientes cansado porque vienes de trabajar o de hacer deporte un limonchi fresquito te ayudará a recuperarte que te sientes malito así como con gripe pues entonces tómatelo calentito por la noche antes de dormir y a la mañana siguiente estarás como nuevo o casi nuevo depende de lo estropeado que tú estés también es bueno para la tos para el asma y otros trastornos respiratorios también te refuerza el sistema inmunológico te reduce el riesgo de diabetes te aumenta la resistencia la te tonifica los músculos y la piel es bonita es anticancerígeno antienvejecimiento estimulante desintoxica reduce el colesterol y está delicioso viene en un formato como éste con 20 sobre de 22 gramos que te lo voy a enseñar y te voy a pensar cómo se prepara porque me voy a tomar un limonchi y aquí está ahora es el sobrecito muy fácil el sobrecito lo he hecho en una tacita un poquito más porque si no no sale lo que pasa cuando uno abre bien sale de poquito a poco yo me lo llevo el tirito ahora le echamos una poquita de agua aguita este está fresquito lo revuelve bien resuelva el tirito y así y te lo tomas salud ah que bueno está fresquito es lo mejor que hay pues ya sabes limonchi de DXM aquí lo tiene adiós que no se te quede nada al final porque lo mejor está por ver